Les dije que les debía, gente, este video donde al final del último discurso del tirano, que por cierto, hoy el Moclin está cumpliendo un año menos de vida, cumple 79 años, gente, es motivo de alegría porque cada vez le queda menos tiempo en este mundo, gracias a Dios, y tal vez cuando él ya no esté, pues ahí sí se puede derrocar al sandinismo. Entonces, vean, ahí va saludando, por cierto, ese era el nuevo ministro de Hacienda, Bruno Gallardo me parece, el que reemplazó Iván Acosta, la otra que estaba a la par de él no está de blanco, sino la otra era la fiscal general Ana Julia Guido, este es el director general del INSS, es el que lleva las cuentas de todo el desfalco que le ha hecho el sandinismo al Seguro Social. Recuerden, gente, el Seguro Social está quebrado, o sea, el INSS está en número rojo desde hace años, entonces antes lo que pasaba era que el INSS le prestaba al Estado para hacer sus proyectos, ahora es el Estado que le tiene que prestar al INSS para pagar todas las pensiones, y esto es porque lo quebraron totalmente, Olaño se lo dio en un superavit y Ortega pues lo desbarató totalmente. Ahí a esta vetarra, no sé quién es, pero sí, ahí los que están atrás son asesores, son diferentes birros que trabajan en instituciones sandinistas, por ahí vimos un narizón que a cada rato sale con la Camila, y aquí tenemos al cerdo negro, a este jabalí de Valdraque, Jenschen, es el que reemplazó a Pitipuá. Este no sé cuál es el nombre, pero sí sé que trabaja en Canal 8, supuestamente es uno de los periodistas de lo mejorcito que tiene el sandinismo, no lo sé, no lo sigo, pero desde luego que apoya a la dictadura es una basura total. Y ese que estamos viendo, que está platicando con el Moclin, es otro Moclinazo. Yo les traje un video sobre él que una mujer lo denunció, pues a través de redes sociales, porque él se sobrepasó con ella, y eso es lo que hace pues para supuestamente darles trabajo como periodistas a todas las mujeres que les pasa la cuenta. Ahí tenemos a Odío Reyes, presidente del Banco Central, otro que tiene que ir a la cárcel en la Nicaragua Libre, es cómplice de todo el desfalco del régimen, y esas ahí, esas dos que están, la verdad no sé quiénes son. A esta de negro que está delante sí la he visto una que otra vez, pero no recuerdo el nombre ahorita. Y ahí vemos pues que todos los sapos ahí que están en la otra fila, o sea, lo quieren saludar al Moclinazo. La verdad gente, aquí cuando el sandinismo caiga, no solo Ortega tiene que ir a la cárcel, tienen que ir muchísimos otros, todos estos que estamos viendo aquí, tienen que morir en la cárcel todos ellos, porque han sido cómplice de este, de este, o sea, esta dictadura sanguinaria. Ahora lo que yo me quiero referir es a Pitipoix, a Denis Moncada. A ver, no sé si se puede ver aquí Pitipoix, pero ese es de lo que muchos están hablando, ya se nos pasó. Lo que voy a hacer es congelar la imagen para que lo veamos detenidamente. Ok, ya congelé la imagen y ahí tenemos a Pitipoix, a Denis Moncada. Miren, hay varias fotos de Pitipoix, o sea, en fotografía, pero yo les quería mostrar el video. ¿Por qué? Porque es curioso que la señal de televisión que estaba transmitiendo el acto, casualmente cortara la toma cuando el Moclin iba a saludar a Pitipoix. No se les hace extraño. Yo conté alrededor de tres minutos y medio que dejaron, pues, la toma, en donde el Moclin andaba saludando a todos sus lacayos, a todos sus esbirros. Y la cortan justamente en el momento que va a saludar a Pitipoix. A mí me parece esto, sí, algo llamativo. No es conspiranoico ni nada, o algo súper extraño, pero sí es algo llamativo. De que no quieran que el Moclin salga saludando a Pitipoix. No sé qué piensan. Pónganme en los comentarios qué les pareció estos saludos del Moclin, del dictador. Ojalá y sean los últimos y que Nicaragua ya sea libre. Suscríbanse, compartan y hasta la próxima.